a través de nuestro canal de TikTok, o sea de nuestra transmisión acá en TikTok, así que le mandamos cariñosos saludos a toda la gente que a esta hora nos está saludando. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a toda la gente que recién se está conectando con nosotros, gusto de saludarles, estamos completamente en vivo y en directo ya despidiendo el programa hoy día. Recuerden que estamos de lunes, estamos de lunes a viernes en Rancherísima FM en la 105.9, así que un cariñoso saludo y este aplauso grande para toda la gente que nos ha sintonizado a esta hora. Hola, quiero contarle amigo mío que seguimos grabando audios publicitarios para la gente que vende frutas, verduras, legumbres, la gente que vende en la calle, la gente que vende en el centro de la capital, en las ciudades, la gente que tiene todos sus locales comerciales, que necesita un audio para vender sus productos, mochilas, bolsos, tantas cosas que hay en el comercio, ropa de temporada, tantas cosas que necesita. Nosotros estamos grabando el audio, así que se contacta con nosotros a nuestro WhatsApp, al más 569-9305-3920. Así que la gente se puede contactar con nosotros al más 569-9305-3920 para poder grabar su audio publicitario. Quiero saludar a la gente de TikTok que nos está saludando, que nos está viéndola. ¿Qué tal? Gusto de saludarles chiquillos, amigos y amigas. Estamos completamente en vivo en este día, martes ya, 15, martes 15 de marzo. Exactamente las 9.48 minutos estamos transmitiendo en vivo para el programa de Rancherísima FM en la mañana de música ranchera junto a tu amigo Lalo Catarán en vivo y en directo desde Meripilla City. Contable que vamos a estar transmitiendo también de 6 a 8 allá en Sarmiento, en la 100, en la FM 100, en la 99.9 y conjuntamente con la 105.9 de Comodoro Rivadavia. Y vamos a estar también desde Meripilla, desde la radio del Maipo FM. Hola, ¿qué tal? Juanita, nos saluda. Vamos a estar en la 96.9 FM de 6 a 8 y también en María Pinto, la 106.1. Así seguimos compartiendo la música mexicana, la música ranchera. Y si usted nos va a seguir escuchando, usted quiere seguir escuchando los saludos, quiere seguir escuchando la música mexicana ranchera que tanto le gusta, entre a www.musicarranchera.cl. Recuerde, www.musicarranchera.cl. Ahí se comunica directamente, aparecen los teléfonos y también se puede comunicar acá a la transmisión. Estamos con nuestro WhatsApp, recuerde, más 569-930-53920. Más 569-930-53920. Vamos a mandar un saludo. Ahí estamos pasando. Quiero un saludo para Jimena Orozco, que nos está saludando. Saludo a la gente que recién se está conectando en TikTok. Ahí en TikTok. Así que un cariñoso saludo también a la gente que también nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Ya, chiquillos, nosotros ya estamos despidiendo el programa el día de hoy. Recuerde que si quiere grabar un audio en tan solo 20 minutos, está listo el audio publicitario para que usted venda sus frutas, sus verduras, su legumbres, lo que necesite. Le enviamos en tan solo 20 minutos un audio publicitario para vender lo que necesite. Usted que trabaja en la calle, que trabaja en alguna parte. Saludo para Yisenia Catalán, que hasta ahora nos está saludando. También para acá, dice, tenemos para Jorge Ríos. ¿Qué tal, Jorge Ríos? A ustedes, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Estamos completamente en vivo y en directo. Saludarles en esta mañana, chicos. Ya, chicos, seguimos disfrutando de las canciones acá en FM, en la rancherísima FM, la 105.9 de Comodoro Rivadavia. Recuerden que nos volvemos a encontrar en la tardecita. Sigue la música ranchengra. Gracias. 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 Gracias.